Para combatir la corrupción, debería haber un cambio cultural también. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo creo que no es un problema de cambio cultural. Yo creo que se debe acabar el exceso de captura de Estado en manos, o sea, porque es un fenómeno entre lo que es el concepto del abstracto Estado como tal y el funcionariado, que no son abstractos, son tangibles, pero que ellos forman parte de ese abstracto que se llama Estado. No, yo no creo que es un problema cultural solamente. Hay algo que para transformar, esa transformación tiene que ser de fondo, y esa transformación tiene que darse acabando el fenómeno de la jerarquización y el exceso de clases sociales, las ambivalencias y los espacios tan grandes entre las clases sociales. Entonces, no es un problema cultural, es el exceso de poder. Ahora, ¿cómo queda el marxismo allí? Bueno, yo no soy marxista. Yo realmente no creo en los ismos. Yo creo en el hombre. Quizás soy un poquito estructuralista más que marxista. Socialista. ¿Socialista? No, soy más estructuralista. Si tengo que hacer algo, me gustaría definirme como estructuralista. Y realmente tampoco me quiero definir como nada, porque yo en los ismos no creo, porque definitivamente los ismos no han resuelto nada históricamente. Lo que sí ha complicado mucho el panorama, porque las responsabilidades, tanto de los filósofos como de los antropólogos, como de los sociólogos, todos lo han sociologizado, lo han antropologizado, todo lo han convertido en un maremán de estructuras a descifrar, que se convierten en imposible. Yo pienso que el hombre es muy simple. Que las cosas que tengamos adentro nos puedan parecer profundas, extrañas, complicadas. Bueno, eso es otra cosa. Pero una cosa es la relación del ser con el alma y otra cosa es la relación del ser con el Estado que nos ve como un ente abstracto. Porque nos cuentan en números electorales, nos cuentan siempre a través de las estadísticas. Se mueren 40 personas en un choque y tú dices, bueno, se murieron, bueno, pobrecitos. Pero el marxismo prácticamente quería hacer todas estas rupturas, acabar con estas diferencias de las clases para llegar a una situación ideal de la humanidad. Lo que pasa es que para mí es el marxismo, el ologismo, todos los ologismos tienen demasiada racionalidad. Y todo aquello que tiene que desarrollarse bajo el exceso de la racionalidad. Yo pienso que va a venir un fenómeno cuántico. ¿Ok? Y que vamos al punto de equilibrio porque yo creo en la ley, vuelvo, se lo dije al inicio del video, yo creo mucho en la teoría de las cuerdas. Hay unos videos que se pueden ver en YouTube, por favor, nos encantaría que lo vieran y entenderíamos el mundo de otra manera. Y ahorita estamos con la partícula de Dios. Bueno, esa es una de las cosas que se está hablando. Es bien interesante. Y cuando uno se da cuenta que hablan incluso de la partícula de Bosón, uno tiene que darse cuenta de una cosa. Que la política no ha podido crecer porque los criterios llegan hasta aquí, como hasta unos planos. Y yo veo que hay una especie de repetición en la conjugación, tanto de los verbos como de la estructura idiomática. Que de una u otra manera lo que hacen es como cambiar, como el ego, tú sabes, que lo suben, lo bajan, lo montan. Yo siento eso dentro de todas las estructuras filosóficas. Y yo creo que ese exceso de racionalidad es lo que ha llevado a la no comprensión del hombre. Porque, ¿qué le importa una dialéctica a un campesino si ellos manejan la dialéctica en sí? ¿Qué le importa a un campesino los abusos de un Estado si siempre han sido abusados por el Estado? Entonces yo pienso que el lenguaje de la política tiene que ser más simple, más realista. ¿Ok? Y no plantearse tantos agujeros negros de imposible. Todo es imposible. No. Hay que entonces viven inventando macroestructuras, macroconstrucciones de pensamientos legales, económicos, financieros, cientifistas. Y no hemos logrado nada. Y la mitad de la población vive en pobreza, más de la mitad de la población. Y viven en el abandono intelectual, en el desconocimiento del ser. Entonces alguien está fallando. Sí, se dan casos incluso de supuesta brillantez intelectual que mira con cierta superioridad a todos estos conceptos vitales de la humanidad y ancestrales, ¿no? Claro. Entonces, justamente, yo, podrán decir, bueno, ¿y entonces en qué crees tú? Yo creo en todo y en nada. Yo creo en el ser humano. Creo en las plantas. Pero luchas además. Porque creo en el ser humano. ¿Ves? Yo no me siento a discutir el hombre es malo, es bueno, porque tú no haces, porque no, no, no. Yo soy una callejera. No soy prostituta, callejera, que es otra cosa. No vaya a meter a Conchita a confundir el término, porque a ella le encanta confundir. Y te lo digo porque me voy a meter contigo ahora. Claro, sí, ahí tengo que llegar. Entonces, yo soy una callejera y me ha gustado tocar un poco a Bukowski. Yo tengo así un poco el carácter de Bukowski. Solo que no bebo, no soy alcohólica, porque no me gusta el alcohol y no critico a nadie, que cada quien haga lo que le da la gana. Pero a mí el alcohol no me gusta. Pero soy bukokiana, sí. Yo tengo que tocar el dolor, yo tengo que vivirlo. Yo acompañé a la gente que tenía sida, fue la primera que acompañé. Me iba a los hospitales que tenían sida y los acompañaba a morir. Para mí la muerte es natural. Para mí la muerte, bueno, aparte que es mi amiga, es mi aliada, la conozco. No le tengo miedo. Entonces, esos miedos ancestrales del control de masa yo no los tengo. Y respeto a todo el mundo, y amo a todo el mundo. Y me gustan los borrachos, las prostitutas. Hablando de prostitución, ¿qué te parece, y eso es una de las cosas que tú querías plantear, esa terrible enunciación que hizo la señora María Machado allá en Europa? Bueno, yo quería plantear varias cosas sobre María Corina Machado. Es que su nombre no me gusta, yo le digo María Conchita Manchada. Así que ya saben, yo les digo María Conchita Manchada. Y la voy a tocar porque la verdad que es un ser tan insignificante. No estamos hablando de Silvia Platt, la gran poetisa, ni de Virginia Woolf, por favor. Ni de las nuestras, Teresa de la Parra. O sea, guardando la distancia en la categoría. Argelia Laaya. Argelia Laaya. Y otras mujeres aquí maravillosas, extraordinarias. Y te digo, mujeres del pueblo. Sí. Que me han enseñado tanto, sobre todo amar. Yo me tomé la molestia, cosa que no hago, porque como ella es un ser para mí anodino, no acostumbro. La verdad que no me interesaba. Pero me dijeron que era importante que la viera, que por favor la viera. Porque había cosas que ella había planteado muy duras, muy respetuosas, sobre todo para la mujer. Cuando oí lo que dijo. ¿Será que ella nunca se ha dado cuenta que la mujer ha sido sometida históricamente por la prostitución en el sentido de la explotación como tal? Ahora, si ella está tan preocupada por la explotación de la prostitución. Ella, asúmate, le han dado mucho dinero. Ella ha manejado dinero parejo, porque eso sí se los puedo decir. Incluso le voy a contar algo más tarde. De manera, Conchita. Con tanto dinero que ha recibido, ¿qué es lo que ha hecho ella por la mujer venezolana? ¿Dónde está el aporte? Porque ella dice que ella se la pasa girando por todo el país. Yo me quedé muda. Incluso acotó algo sobre una expropiación que de verdad, no voy a gastar mi tiempo en eso. Pero después hace lo de portuguesa, faltándole respeto a unas menores. Ella debiera ser denunciada y destituida por denigrar a la mujer. Porque a pesar de su postura, de su frialdad, porque ella tiene un manejo del rostro que me da la impresión que ella es hija de Lili. Una sucubo. Hay incubos y sucubo. Ella es una sucubo. No olvidemos que esta mujer es parte del equipo de Radonsky. Uy. Le rozamos el baño. No, no, no. Radonsky particularmente. Yo particularmente con Radonsky tengo una relación pésima porque yo sí sé quién es él. Y después les contaré. Pero ahorita sigo otra vez retomando el caso de María Conchita Manchada. Fue tan desproporcionada su rabia. Una rabia inefable. Que yo me asusté. Yo dije, ¿cómo puede haber un ser humano en la vida real? Porque en las películas uno lo ve todos los días. En las novelas. Ella se parece muchas veces que le llaman una novela que está bien buena por ahí, divertidísima, que se llama El hombre la prefiere en bruta. Ella es más o menos de ese estilo. Y se comporta como tal porque todas hablan así. Y todas hablan así. Y cuando yo hablaba así yo decía, mi amor, te lo puedo creer. Yo no pierdo el amor. Pero la hiel que botaba era tanta que yo sentía que me iba a saltar en la cara. Que me iba a ahogar. Yo me retiraba así un poco de la pantalla a la computadora porque decía, horror. Es una máscara. Huele a azufre. Me olía a azufre. ¿Entiendes? Este. Esa es una técnica política que tiene mucho que ver con lo que se llama el desdoblamiento del pensamiento. Y de utilizar el enmascaramiento de las cosas. Porque ella utiliza eso para decir que Chávez denigra a la mujer. Si hay un hombre que está del lado del mundo femenino, ha sido Chávez. Monche, la dice, no se lo puede negar nadie. Porque ese es un hombre que de verdad, yo lo he visto que es feminista. Y yo no soy feminista aún. Y soy mujer. Yo no creo en nada. Como les dije, yo enista mismo no creo. Pero él es feminista. La mujer venezolana es una mujer que ha cambiado tanto, que ha crecido tanto, que es de avasalla. ¿Por qué ustedes creen que los gringos no nos han invadido? Porque aquí no hay forma. Porque esto que está aquí es indefinible, este caos. Y como no hay en el manual de procedimientos, no hacía nada que se parezca a esto. Un tanque de pensamiento. No sé qué hacer. No puedes decir nada. No puedes. Somos caribes. Exacto. Somos caribes. Y los caribes les gustaban, por cierto, por cierto. Eran antropófagos. Así que mucho cuidado, María Conchita, porque somos aquí antropófagos. Esta mujer tuvo el tupé. Hizo una cantidad de... Porque fíjate tú, ella tiene una técnica que ya pone nombres, nombres, nombres de cosas, de situaciones. No, no desarrolla nada. Ella como que se lo aprende así de memoria. A, B, C, D, E, E, T, G, H, I, O, T, K. Muy elementales. No, no, para que tú veas si son concatenantes. Esto se lo hace alguien a ella. La preparan para eso. Y la montan en la caballería y ella se lanza. Pero lo que le montan es malísimo. No, no, déjame decirte lo que te trató de explicarte. No, porque yo descubrí en todo el texto que lo escuché varias veces, el fondo de la materia de lo que ella realmente estaba preparando y lo que estaba haciendo. Lo que subyace. Lo que subyace. Claro, eso es lo que tenemos que nosotros aprender a ver. Incluso habló que había conocido gente en un pueblito, enfermera, y lo dijo en un tomo así, campesinos, en que ella estaba trabajando y que estaban hablando de la producción. Bueno, la verdad que yo no conozco ningún campesino que tenga cuentas de banco ni que tenga niveles de producción. La verdad que está tan mal, tan mal mentirosa es. Bueno, según ella todos debemos ser emprendedores acá y todos debemos tener un negocio cada vez. Pero yo me hago una pregunta. Férez y Pins hace una pregunta a la clase media. El doctor Gastón Saldivia. Un pequeñito equipo. Gente. El comandante Hugo Chávez Fría. Y mi persona. Luchamos por liberarles a ustedes sus casas de lo que hoy vive Europa, que se llama la burbuja inmobiliaria, de lo que hoy va a vivir Europa de una manera irreversible. Y esta mujer viene a engañar o trata de engañar a Europa, que está en una de las crisis más apoteósicas que históricamente ha podido vivir cualquier pedazo de la historia que nosotros podamos agarrar. Nunca han vivido una debacle de este tamaño. Y ella viene a hablar de globalización. Mira, alguna cantidad de cosas que yo decía... Concomitante. Definitivamente. Con ese grupo que abandonó esa clase media, porque no te veía de ti, ni al candidato Belmuth, ni a ninguno Belmuth, que por cierto son amigos de la clase banquera, que yo odio. Que nunca en mi vida he tenido una cuenta bancaria y no la pienso tener. ¿No tienes cuenta banquera? En mi vida. No, yo no tengo nada que ver con los bancos. Es más, yo veía a las vaqueras y me encantaban cuando tracaban el banco, porque yo sabía que eran unos degenerados los banqueros. O sea, la clase más perversa que yo he tenido en toda mi vida, en todas las partes del mundo. ¿Qué está pasando en Europa? No nos metamos más mentiras. Chávez los liberó, porque sin Chávez no hubiéramos podido hacer nada. Porque antes, cualquiera que llegaba al Tribunal Supremo de Justicia o cualquier tribunal, esto no era punto tratable. Si Chávez no estuviera en esa vorágine europea, estuviéramos nosotros en esa... Pero ya estuviéramos muertos, y más que ellos antes, pues ya han pasado 10 años, y ya estaban viviendo la vorágine. Estuviéramos peor. No, ya estuvieran sin casa, peor no, ya estuvieran todos muertos. Porque iban a otra vez agarrar las casas y revenderlas, porque eso es un circuito, una centrífuga que manejan ellos. No, pero yo digo Venezuela. Venezuela. Te estoy hablando de Venezuela. Venezuela, porque no había capacidad más de construcción de lo que tenían construido, se lo quitaban a la gente y lo volvían a vender a otros pendejos que iban a pagar al atocismo. Es decir, que simplemente pagaban, amortizaban los intereses, pero nunca el capital y nunca tenían propiedad de nada. ¿Se te olvidó eso, María Conchita? ¿Tú te crees que la clase media va a votar por ustedes cuando todos los contratos los manejan? Los grandes contratos. Porque entendamos algo. Las almacenadoras. Que yo sepa, el pueblo chavista no tiene. Las empaquetadoras. Que yo sepa, el pueblo chavista no tiene empaquetadoras. Los hospitales, las clínicas privadas han crecido. Los bancos han crecido. Aquí hay crecimiento. En el este, ¿tú ves el esplendor en el este? No, en el este y en el oeste y en Venezuela. Bueno, pero te digo, esa clase que se queja. No, evidentemente que ha habido crecimiento y gracias a este proceso. Pero que ellos se quejan, pero ha habido un crecimiento y unas ganancias extraordinarias dentro de la... Pero por supuesto, además, uno lo ve nada más en los aeropuertos como están todo el tiempo llenos. Por favor. Pero es que no es eso, María Conchita. Yo no creo que la clase media, que nosotros logramos descapturarla de esa trampa económica financiera montada por los amigos del MUD. Vayan a votar por ustedes. O sea, por la nobleza del fascismo. Porque eso sería el colmo, porque les voy a hacer una cosa. Sin casa se van a quedar. Yo lo pudo. Y lo dudo, como hoy te repito, que mucha gente votó por ustedes, porque tú hablaste de tres millones de votos en dos videos que yo tengo colgados en Aporrea, por cierto, lo pueden ver. Demuestro que eso es mentira. Es más, yo estuve en la calle ese día y vi los centros de votación. Pero como ustedes viven a través de la mentira, porque mira, todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, todo eso que está allá en la mesa, todo lo que está allá arriba, allá, es electoral. Yo sí sé electoral. Yo tengo muchísimos años en electoral. Es más, y ahí está la sentencia. Nosotros fuimos que logramos el registro electoral. Aquí está, mira la sentencia. Entre las cosas que dice es que tú tienes que desaparecer, súmate, no tiene por qué. Tú eres tan arrogante que tú impones a súmate por encima del imperio del Estado de Derecho. Tú ignoras al Estado. Y vienes a hablar de Estado. Y más, otra cosa que me llamó mucho la atención. Te hiciste campaña, fuiste tú. Porque no vi que le hicieras campaña a Radocki. Claro, menos mal que no se le hiciste porque él es un inverbe. Pero, volviendo al tema, eso demuestra tus niveles de egoísmo. Tus niveles de yoísmo. Yo te voy a mandar de regalo un yo-yo. Para que digas yo, yo, yo. Pero tú tenías un punto ahí que ella está poniendo en riesgo en Europa, Venezuela. Un previo. Sí quiero aclarar a la gente de Aporrea que estamos haciendo toda esta documentación que le estoy mostrando aquí a mis hermanos. Que tiene bastante, ¿no? Que estos son años de trabajo. Aquí no ha habido un solo trajín que haya cometido el Consejo Nacional de la Autónoma. Que nosotros nos tenemos pegados. Entonces son años, años. Años. Desde el 2001. Y parte de tu vida. Y parte de mi vida porque yo estuve metida en el Consejo Nacional Electoral durante muchísimos años con la causa R cuando eran gente. Y por eso descubrí que habían quemado el registro electoral permanente. Por eso fue que yo fui al Tribunal Supremo de Justicia y por eso aparece la captagüeya. Pero vamos a hacer un programa especial para eso. Yo les voy a enseñar las deformaciones que hay con respecto a la parte electoral. Las posibilidades de fraude por parte de la derecha. ¿Ok? Pero ahorita... Pronto porque eso es importantísimo. Sí, eso es muy pronto. Yo les prometo que eso va a ser la próxima semana. Estamos montados ya en ese trabajo. Para de luego hacer, finalizar para septiembre por ahí, qué actividad van a hacer realmente para moverse en las mesas en el día de la votación. ¿Ok? Voy a colaborar con eso. Fíjate tú que ella hizo una vinculación bien importante. Ella habla de los temores de un posible fraude. Pero un posible fraude que lo está vinculando al CNE, donde hubo un documento que publicó a Porrea y dice que ellos van a pedir al empate técnico en caso de que gane Chávez. Es decir, ellos están preparando el escenario a un posible golpe, pero ella, vuelvo y repito, como sabe enmascarar o el que le escribe, porque no es ella, ya me di cuenta que no es ella, porque ella salta mucho y dice una cosa y llega a otro punto y llega a pesar de que le ponen los puntos, la pasión la mata, la pasión, ese odio desenfrenado que siente a todos. O me da la impresión, me da la impresión de que es una mujer que su mamá o su papá le pegaba. No sé por qué, tengo esa sospecha, le pegaba. Y por eso que tienes ese carácter tan, uy, tan agrio. Que es terrible que una persona sea maltratada, ¿no? Temores de fraude, dijiste, pero una frase que tuve que dilucidarla, y la voy a decir textualmente. La pérdida de legitimidad en ejercicio se compensa por la legitimidad de origen. Qué curioso que esta formulación, yo le voy a dar un conceptico aquí a los camaradas para que vean qué significa esta frase encriptada. La legitimidad en ejercicio de sus funciones, es decir, cuando el mandatario se ajusta a derecho durante sus funciones y respeta la constitución, y la legitimidad de origen de un mandatario es la condición alcanzada mediante un proceso eleccionario que a su vez se legitima por ser un acto libre, secreto e informado. Ella repitió insistentemente que esta era la metodología que Chávez había aplicado a la legitimación como tal, pero esta fue la metodología que aplicaron en Honduras y en Paraguay. O sea que tú te fuiste a España a amenazarnos de que iba a haber un golpe si ganaba Chávez. Échale pichón. Sigue proponiendo el golpe porque tú estás en la asamblea, pero no significa que no podamos pedirte un antejuicio de mérito. Porque tú estás abusando. ¿Y sabes qué? No le tengo miedo a nadie. Sino a Dios y al diablo. Y me he sentado a hablar con los dos muchas veces. ¿Cómo comprenderás? No ha nacido en el planeta Tierra. Nadie. Nadie a que yo le tenga miedo. Así que te cabe un antejuicio de mérito porque tú estás representando a la Asamblea Nacional. Estás conspirando con poderes externos. Porque te vieron hablando nada más y nada menos que con Uribe. Has hablado con Bush. Es decir, yo sé que tú eres una sucubo. Yo sé cuál es tu función. Pero ¿sabes una cosa? Ese mundo también lo maneja. Y vaya como. Así que te recomiendo que empieces de una vez por todas a bajar del humo. Porque aquí golpe no va a haber. Porque este es un pueblo que ya está listo para lo que venga. Anótalo ahí. Se te puede pedir un antejuicio de mérito. Con respecto a Luis Tascón. Mi hermano Luis Tascón. Un hombre que yo quise. Muchísimo. Tú vienes a hablar de que la lista es de Luis Tascón. Tú sí eres cínica. Te lo he dicho por Twitter. Te lo he dicho por toda la forma. Tú vendiste esa lista por 35 millones de bolívares. Pues esa negociación yo la vi. Es más. Vamos a hacer una cosa. Si quieres lo combatimos frente a frente. Porque ustedes son tan rebrutos. Que insiste que la lista es Luis Tascón. Por favor. Fuiste tú la que recogió los nombres, cédulas, dirección. De esa clase que creyó en ti en un momento. Que la vendiste por 35 millones de bolívares. Y ahora tú vas a decirle a Luis Tascón. No. Se llama. La lista de María Corina Machado. Alias María Conchita Manchada. Por eso yo tengo que ser Manchada. Porque tú eres retorcida. Y te voy a decir algo. Tú sabes, hasta en la cañoneta sabes a quién mandaste. Porque yo tengo el nombre de la persona. Que evidentemente era un pendejo a tu servicio. Por eso no lo nombro aquí. Porque fuiste tú la responsable de la venta. Entonces tú dices, ya, dejen a Luis Tascón en paz. Y esa es una exigencia que hago. Y esa es una exigencia que hago. Respeto. Porque yo tengo tiempo para dedicarme a acabarte la vida. ¿Ok? Así como a ti te gusta hablar de la gente. Porque tú eres tan ligera. Que a pesar de que tú no viste a esas niñitas, eran prostitutas porque no te costan. Yo no sé si te lo dijo alguna amiga tuya que es frígida, seguramente. Que lo que le da es una envidia espantosa. Porque como tú tienes la sensación de que eres mojigata. Pero yo sí sé lo que son los sucubos. No, y hay un planteamiento ahí también de clases. Y la historia de la prostitución. ¿Qué significa eso? ¿Desde cuándo se preocupa esta clase por la prostitución en el país? ¿Quiénes son los que han promovido la prostitución en el mundo? Como sistema de control, como sistema de estafa para la mujer, para que se enferme, para todo. Explotación de la mujer. Yo no lo he visto en esa lucha de explotación. Diariamente lo ves en la prensa. Del hombre por la mujer. No del hombre por el hombre, como decía Marcia. Del hombre por la mujer. Yo no te he visto en esas luchas. Yo no te he visto en nada, la verdad es. La verdad es que yo no conozco los resultados de lucha. Tú me paras a mí y yo te digo lo que he hecho, chica. Y sin medio en el bolsillo. Porque para luchar no se pide plata. Porque no es un problema de que me pongan una bella foto y me pongan un poco de propaganda en televisión. No. Y ustedes critican a Chávez porque ustedes tenían todos los medios, todo el poder, como lo dijiste ahí. Todos los medios eran de ustedes que querían. Porque tú criticaste que hasta el autobús. Vaya paca, que te las traes. Ah. ¿Cómo se nota que te están pagando? Ahora, ¿cómo ella toma esa bandera? ¿En qué se basa ella para hacer todas estas denuncias de estas niñas vendedoras de café? ¿Cómo? Simplemente ella es una bocona. Ella es una bocona. Yo lo que le digo es envidia porque realmente lo que estaban eran bien buenas y ella no está de buena así. Eso es todo. Todas toman café y todas son alegres y todas se rigen. Y como ella nunca en la vida sabe lo que hace de una sonrisa. Porque es una acusación muy seria, Fresa. Claro que es una acusación muy seria. Es que esa señora cree que hay algo que se llame en derecho ante juicio de mérito. Vuelvo y lo repito. Y puede pasar hasta el presidente de la república. Lo que pasa es que ella parece que no conoce ese estado de derecho. Eso parece, fíjate, se asemeja mucho al caso de las gileteras en Cuba. Claro. De todas las acusaciones que se hacen hacia Cuba. Claro. Parece mucho el mismo guión. Que es el guión, un guión de la cual pueblo de Venezuela estén absolutamente claros. Radonsky. María Conchita Manchada. No hablemos de Jerry. Malú, pues ella está más allá que de acá. Yo se le echa de carajito a más viejo que yo. Seguimos con este tema de María Corina Machado. María Machado. María Conchita Manchada. Sí, que hace estos pronunciamientos en Europa y tú dices que son muy delicados estos pronunciamientos que ella hace. Son muy delicados porque yo definitivamente estoy convencida de que sí existe una superestructura de poder que tiene que ver mucho con el mundo económico financiero que no está concebida desde ahorita. Ahora, eso tiene que ver mucho con el priatro de Sion de hace siglos atrás y se está cumpliendo al pie de la letra. Es un documento que yo tengo por ahí que logré conseguirlo con una persona extraordinaria. Me gusta leer mucho igual que yo. Y esto tiene una mecánica. Aquí no hay nada gratuito. Aquí no hay nada fuera de lugar. Que nosotros pensamos, no, que esto no va a ser así. Lo que pasa es que no contaron con la fuerza universal de un pueblo como el venezolano. Por eso yo digo que esta fuerza que tiene el venezolano es única en el planeta Tierra. De que esto iba a ser el inicio de la profundización del cambio. Pero no haciaísmo, sino del cambio del ser humano. El hombre de verdad va a cambiar. De verdad está consiguiendo una cantidad de conocimientos de sí mismo. Que no es para elaborar el ego. Es para elaborar. Porque Chávez siempre habla del ellos. El ellos. El ellos. Aunque él tiene su tono de su yo. Es normal. ¿Qué te parece eso que dijo en estos días? Que ya él no era Chávez. Que Chávez eran ellos. Es que siempre lo ha dicho. Él siempre ha planteado ese axioma. Y eso es una de las cosas. Creo que fue lo que más me enamoró de él. O lo único que realmente me enamoró de él. Porque yo no creo en el hombre en esa parte del poder. Yo creo cuando el hombre es magnífico con sus palabras. Y su pronunciamiento es concatenante. Porque Chávez sí ha generado una contraestructura. A esa estructura que yo conozco de la derecha. Que es la misma del neoliberalismo. Y que siguen cumpliendo como agenda. Entonces nosotros no vamos a tener agenda. ¿Qué te pasa, María Conchita? Claro que tenemos agenda. Y una agenda totalmente distinta. Donde sí cabemos todos. Porque tú hablas de una clase social. Y yo no quiero hablarte de clases sociales. Cosa que no creo. Cosa que de verdad yo particularmente aborrezco. Pero tú hablaste de algo que estaban generando sus ideologías. Claro, la ideología es una disciplina filosófica fundamentalmente. Para analizar las ideas. Y que esta estructura está fundamentada por las facultades de desarrollo que pueda tener la misma. No obstante, te descubre la trampa también otra vez. Por eso te digo que a ti te están preparando las conversaciones. Eso que tú, esa locura cuando te hace frenar, sí. Mira. Tú mencionaste unos términos que enmascaran un poco todo tu odio. Todo lo que hiciste ahí. Primero hablaste de la responsabilidad. Esto es un valor moral. Es un principio. No tiene nada que ver con ideología. Luego hablaste de superación. Esto es parte de la vida interna del ser humano. Luego hablaste de esfuerzo de trabajo. Bajo los términos capitalistas, evidentemente. Que está vinculado a producir riqueza, ser distinto. O sea, pero... O sea, riqueza no es término planteado por el capitalismo. Tanto en la parte social, económica e histórica. Y finalizas hablando sobre la economía libre. ¿Por qué enmascaras todo? ¿Por qué no eres más frontal? Más directa. ¿Por qué tienes que engañar a la gente? ¿Es que tú te crees que somos todos así como que no sabemos dónde vamos, que somos una párrafa de ignorantes? Me lo prometí. No. Hasta en este proceso revolucionario lo que pasa es que tú eres tan fastidiosa. Que yo te estoy respondiendo y date con una piedra en los dientes que te tome en cuenta. ¿Por qué dijiste tal estupidez y sobre todo enmascarando el llamado al golpe? Y hablando de ideología. En la cual ya me di cuenta que no tienes la menor idea de lo que estás hablando. Por ello, voy a cerrar diciéndote. Somos mayoría. Vota por Chávez. Vota por Chávez.